En mayo somos entretenimiento. No pierdas el tiempo, diversión. Premios y Danida Rosa hacen que tu suerte llegue justo a tiempo. Y para reirte más, existe una jefatura en donde pasa de todo. Mujeres, policías, ladrones y cero disciplina. La ley es la ley. Bienvenidos a la quinta temporada de Teleshow 2010. Declaraciones explosivas, informes impactantes. Más fuerte que nunca, Teleshow. Y porque vos lo pedís, devuelve la serie que te hará pensar dos veces antes de hacer algo indebido. Mujeres asesinas. A las 22 horas, solo entretenimientos en Telefuturo somos.